Siempre he sido un fan de Metroid. Desde el principio. Uno de los juegos con los que crecí en mi infancia. Una poesía que recorría cada centímetro de mi cuerpo. Durante años ellos han sido parte importante de mí. Y necesitaba revivir ese niño de dentro. Y que mejor que mi juego favorito de todos. Metroid. Fusión. Le pregunté al dueño de aquella tienda frente a mi casa, esa donde venden todo tipo de videojuegos, sobre el juego y me había dicho que tenía una copia guardada. Me lo mostró. Era original, y en buen estado. Lástima que cuando creí que estaba bien, el señor me había advertido que el cartucho tenía una pequeña falla, pero no era algo que afectara la experiencia del juego. Aún así me cobró 240 pesos por el y su valor original era de 350 pesos. Me sentí feliz por la oferta, la compré y todo era normal. Llegué a mi casa, desempolvé mi viejo GBA y metí el cartucho para jugar. Ya estaba listo para empezar a jugarlo otra vez. Hacía 5 años que no lo había jugado. Y a pesar de ello supe que algo no andaba bien. El juego empezó con una intro distorsionada, un fondo verde amarillento, y con una sola partida disponible, con letras inelegibles. A lo mejor esta era la falla que me dijo el señor que tenía el juego, pero aún así no pensé que una falla así fuera posible. Aún así, decidí iniciar con esta poesía. Empezó el juego, así como lo recordaba. Salvo por un detalle visual. Los textos eran del mismo tono amarillo verdoso, casi no le entendía, y una música que uno encajaba con el juego. Aún así, pensé que solo era un pequeño error de cartucho, y pues como se imaginarán, no le presté mucha atención y seguí jugando. Samus bajó de la nave e inicié a jugar. Cuando llegué a la sala de cuarentena, tenía que matar a un hornoaz que se encontraba allí. Le disparé pero el rayo era distinto. De nuevo ese tono amarillo verdoso, además de que la potencia de esta arma era más débil de lo habitual, por lo que me costa aproximadamente 21 disparos para matar a este enemigo. Lo extraño que de nuevo noté, es que en el juego original al matar a un monstruo su cadáver desaparece, y sale una X ya sea amarilla o verde, pero aquí fue lo contrario. No hubo X y su cadáver no desapareció, quedó en la intemperie, con unos gráficos que eran realistas, hasta la sangre roja que emanaba de su pálido cuerpo se veía realista. A partir de aquí supe que el juego andaba mal. Parecía más un juego creepy y pensé que me habían timado. Y aún así, confundido por lo del rayo también, llámenme tonto, pero en vez de apagar el juego o marcharme del sitio, no tuve mejor idea que revisar mi inventario y percatarme de que en efecto, esta arma que Samus poseía, no era el rayo normal del juego. Este artefacto, era un nuevo rayo llamado Kampfbeam. El cual, traducido del inglés y del alemán, significaba, rayo de lucha. Al reanudar la partida, de nuevo cosas extrañas ocurrieron. Esta vez, la música del fondo comenzó a acelerarse y se escuchaba muy rápido. Pensaba que la música iba a trabarse o algo así. Pero no pasó, la música se detuvo, y seguía adelante. Los enemigos eran difíciles de vencer, y sus cadáveres con sangre me empezaban a molestar. Así estuve hasta que llegué a la parte donde tenía que descargar los misiles. Sin embargo, al tratar de descargarlos no sucedió nada, solo observé aquella luz que rodea a Samus al obtener algo, pero sin obtener nada. Revisé mi inventario y no tenía los misiles, solo el Kampfbeam como única arma. En ese momento dije, rayos, tenía que ser este juego. Y ahí es cuando decidí apagarlo. Me tomé un respiro de 5 segundos antes de que ese juego volviera a encenderse ante mis ojos. Mi corazón casi se detiene por ese fenómeno, el juego siguió corriendo normal como si nada. No tuve de otra que seguir, pues el pánico era mucha. Después de seguir jugando, llegué con el primer jefe, Arasmus. Algo raro sucedió aquí, no había música de batalla, había sido reemplazada por esa música horrorosa que no me gusta, y además ese jefe tenía un diseño más horroroso. Cortadas en todas partes del cuerpo, un ojo fuera de la cuenca, sin el brazo izquierdo, y de nuevo esos gráficos eran realistas. Aparte, sus ataques se volvieron más letales que antes, con lo que casi Samus muere. Pero esquivando muy bien y disparándole, justo como yo sé jugar Metroid, es como seguidamente pude acabar con él. Recordé que tarde más de la cuenta por la debilidad del rayo. Cuando el monstruo murió, sus quejidos se escucharon más fuertes de lo común, y su escena de muerte se vio muy real, podía ver cómo se revolcaba por el suelo, retorciéndose y gritando muy fuerte, como si sufriera un paro cardíaco. Pero eso no pasa en el juego verdadero. ¿Qué rayos pasa con esto? Esa escena fue tan realista. El pánico había entrado a mi cuerpo. Me excitaba relajarme un poco, por todo eso que me estaba pasando. Una sensación de asco empezó a entrarme, al tiempo que mi cabeza empezó a recordar lo que seguía en el juego. Para continuar en el juego, necesitaba el X gigante de Ratsgus, para conseguir la morfosfera, si no no podía avanzar por los siguientes caminos estrechos. ¿Me creerías si te dijera que justo después de la zona del jefe, había una puerta? Sí sí, había una puerta. Para los que no la han jugado, en el juego original hay que pasar por una serie de caminos estrechos con la morfosfera. En fin, solo quería salir de ahí, así que la abrilla parecía en una sala de navegación muy distinta a las comunes. El monitor parecía estar un poco destruido, la sala en general estaba llena de sangre, muy realista para las gráficas del juego, algún que otro cadáver de enemigo en el suelo o colgando, y la expresión de Samus era triste, sí sí, Samus se quitó la máscara, algo que nunca sucedía en el juego. Pues eso, solo estaban Samus, el monitor y la plataforma, el fondo lucía totalmente negro, más allá de la sangre de los enemigos que se alcanzaban a ver. Revisé mi mapa y no marcaba ningún lugar, prácticamente no había mapa y en su lugar, aparecieron tres grandes signos de interrogación. Quise apagar la consola, pero por alguna razón se apagó, y se volvía a encender. Cada vez que la encendía, volvía ese grito que me asustó al principio, y el juego volvía a su estado original. Tampoco había puertas por donde salir, debido a que la puerta de mi casa, lo habían cerrado mis padres con llave, para que nadie entrara a robar. Por lo que no podía hacer nada más que terminar esta pesadilla, a pesar de todo. Así que mi única opción era hablar en la computadora. Al hablarle me quedé un poco perplejo con un texto, lo que leí. Decía más o menos así, El mensaje en español decía, Rayo Kampf funcionando por debajo de su capacidad. Puedo aumentar su potencia de fuego, pero te costará un precio alto. Tú decides, sí, no. Entendí el mensaje. El monitor de alguna forma podía aumentar la potencia del rayo Kampf. Como cualquiera hubiera hecho, le puse que sí. Y al hacerlo más cosas extrañas sucedieron. Cuando se quitó la escena vi lo siguiente. Samus no tenía su brazo izquierdo. Pude escuchar un grito muy fuerte dentro del juego, parecía que fue Samus quien pegó ese grito. Lo desconcertante fue que se oyó muy real, como si alguien en frente de mí hubiera gritado de verdad. Sigo sorprendiéndome de todo esto, recordando que la consola no era apto para este tipo de situaciones, al menos no en esa época. Al terminar esa secuencia, una puerta apareció misteriosamente a un lado. A partir de ese momento fue cuando todo se puso extraño. Se suponía que en el juego hay que dirigirse al sector 1 y limpiar los ventiladores para evitar sobrecalentamiento. Y después tomar el rayo recarga. Sí, así es como yo lo recuerdo cuando lo jugué con 13 años. Pero obviamente no fue el caso. En vez de eso aparecía en un nuevo lugar, que jamás había aparecido en el juego. Un escenario donde el fondo era verde amarillento, hierba y cadáveres invadían la zona, y nieve aparecía en la zona. También apareció un tema de fondo nuevo, pero por alguna razón, muy escalofriante, un tema muy distorsionado, a tal punto que eso no lo llamaría música, sino un ruido molesto. Continué avanzando por aquel lugar y aparecían muchos enemigos comunes que salen en el juego, pero era muy fácil eliminarlos gracias a que el rayo tenía un poder más fuerte. Después de tanto caminar, me encontré con una puerta. Una puerta que no era igual que todas las demás anteriores. Estaba lleno de dudas y me detuve ahí. No sabía si abrirlo o simplemente marcharme de ahí. Decidí abrir la puerta con mucho nervio. Lo que sucedió no me lo explicó. Estaba en una sala, y Samus cambió por completo. Todo ese escenario se transformó a una simple sala azul, y a un Samus normal, pero este no parecía ser como el del juego. Es más, parecía ser un Samus que había visto en otro juego. Ni siquiera la pantalla me ayudó a saber qué juego era, y eso que me concedieron un gran fan de Metroid. Quiero pensar que era Super Metroid, ya que recuerdo que el juego hackeado tenía parecidas similitudes. En aquel escenario, pasé a encontrarme con alguien en quien no tenía en mente. Era Ridley. Pero no se movía ni hacia nada, solo estaba quieto. De repente, me miró a la pantalla, pero notaba algo en el transcurso. Cada vez que usaba el rayo Kampf, el espíritu de Samus se volvía cada vez más y más distorsionado, hasta convertirse en una simple mancha azulada con amarillo, entonces Ridley dejó de mirarme, y la puerta se abrió. Al entrar, solo había un camino con otra puerta enfrente. Puse pausa para ver mi equipo. Y sí, ese inventario era el mismo que el que había visto. Pero no nos centremos en eso, sino en algo más perturbador. Samus se veía muy mal, con el casco destrozado del visor y un ojo fuera de su lugar, la armadura muy destruida y agujeros en su cuerpo, como un cadáver en un avanzado estado de descomposición. Entonces al reanudar la partida, de repente aparecí en un túnel, con una puerta hacia derecha. Comencé a irme hacia la derecha. Llegué a un pasadizo, con otra puerta a la derecha, y de ahí, otro pasadizo. Y otra. Y otra. El camino parecía no tener fin. ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta que en una de ellas El túnel se rompió Y Samus cayó Y apareció un mensaje Al concluir el mensaje Samus cayó a unos pinchos Y ahí se quedó Estaba tirada en el suelo En el mismo estado descompuesto de antes El juego se congeló Y la pantalla se puso totalmente roja Después se recuperó Una figura comenzó a salir Y el mensaje final apareció Si yo muero Tú mueres A día de hoy Sigo sin encontrarme alguna explicación ¿Quién rayos creó este juego? ¿Con qué propósito? ¿Por qué esa conexión entre dos juegos? ¿Y ese mensaje que era para mí? No sé qué haya sido Pero fue una de las pocas cosas Que me han desconcertado y asustado Debió ser un Jack hecho por alguna persona Pero como dije antes La calidad del sonido era muy realista También la calidad gráfica Hacer una escena como la muerte de Arachnus O que ningún cadáver desaparece después De morir es algo imposible Para una máquina como esa Al igual que la de Samus descompuesta Pero parecía que quería transmitir un mensaje Y aunque quizás esté mal Trataré de descifrarlo por mi cuenta Nunca pidas más de lo que debes Quién sabe si realmente Estás cometiendo un error Pedir un juego más barato de lo que debería Pedir el mejor juego posible de Metroid Pedir más poder en el rayo Y poder quizás Superar algo que nadie ha logrado La muerte misma Samus no lo logró Y estoy seguro de que yo no lo conseguiré Ahora que lo pienso Mientras estoy en mi cama Escribiendo esto Noto como desde la ventana Alguien me está mirando Tiene el aspecto de un murciélago gigantesco Pero sé realmente quién es Saludos a las siguientes personas Milán Chávez Miriam Peña El Luigi Nacho Boom Wadledy23QA Pinguino S. Castillo Herrera Que por cierto Lo he visto en uno que otro video Armanducci 2 Hyper Smash 291 Nike Player Hola que hace Pro Zonico Rigo TV Roney Gámez Pablo Fritz Vázquez José Gamer 08082 José Gato Master José Pablo Merlín Salazar Canal Multicontenidos Bendy Dedemon 360 De Gamer Crafty De Gamer Crafty El Crack 64 Elian Sarmiento 22 Sarmieno Antony Darkangeli Skirtel 12 Roblox y más Darko Castro Bendy y la máquina de momos Simi Blue El Sicario Gohan Santiago Quiroga Celedonio Pérez Christopher Daniel Rodríguez Eduardo Jiménez Un Yoshi muy normal De Leyendo Fling 550 Games Universe Esteban Plaza Tails El Homofóbico Bricio Gamer 256 Niño Nahuel Villalba Santi Gamer Z Mega Man y T De Agueso Metabel Pigi E20 Mega Castillo Mister C123 Clash Royale y más Gima La Peruana Un weón cualquiera Returns Ami Rose de Dog Tobias Gelubes Miguel XT De Juan MC Luigi Bros Ángel Ferretiz Rodríguez Henry Alexander Jaquelina Portillo Martín Peralta Feliz cumple por cierto Señor Promo Spidecrack 2070 Dylan Quaces Tato Rosas César Anguiano Lo cual fue raro Que no apareciera En el último video Pero quiero pensar Que no le gustan Los pops hispanos XD En fin Gracias por ver este video Si les ha gustado Pueden dejar su pulgar arriba Y si no les gustó Su pulgar abajo Pueden dejar Sus recomendaciones Para futuros videos Y cualquier opinión Critica o hate Es bienvenido Gracias a todos Por el apoyo Y vamos rumbo A los 24.000 Toads Nos vemos hasta el siguiente video Adios Sean hongos dorados No venenosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!